Tengo noticias muy importantes para el pueblo. El público ha quedado tan encantado con esta obra, es una obra maravillosa, es una obra para llevarse cosas sin pensar, pero para divertirse, inclusive para participar. Y bueno, con un elenco maravilloso y rodeado de estos premios que traemos y además toda una gira que hicimos y también una estadía en Buenos Aires donde estrenamos, que nos fue maravillosamente bien. El enemigo del pueblo, contanos un poquito de la historia. El pueblo es un clásico de Ibsen que se escribió en el año 1883, pero en esta versión se actualizó y se llevó a un pueblito en las cercanías de Buenos Aires. Trata de un médico de un pueblo donde existen unas termas y él descubre que el agua de las termas está contaminada y su hermano, que es el intendente, se niega a hacer las reformas que tiene que hacer. A él lo dejan muy solo y se tiene que enfrentar contra todos y decide hablar con el pueblo, que es el público, para ver qué ellos sienten, qué se puede hacer. Pero más que nada, además del hecho así conflictivo, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el vínculo familiar, tiene que ver con lo que vivimos cotidianamente. Así que es una obra, por eso es un clásico que apunta, digamos, no a una ideología, a un partido político, no, apunta al hombre ciudadano de a pie que bueno, que a veces está confundido con muchas cosas y no las entiende. Y a partir de este suceso tan importante para el pueblo, se le empieza a abrir un poco la cabeza a todos. Yo voy a pelear contra esa mentira de que la mayoría nunca se equivoca, de que la mayoría tiene la razón.